El señor Camilo Fernando Castrellón Pizano, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, explicó en un mensaje de su despacho el motivo de la celebración religiosa de la Virgen del Carmen en esta fecha. Esta fiesta de la Virgen del Carmen es muy linda. Se remonta al Monte Carmelo en Israel, hacia el siglo XIII, donde un monje, San Simón Stock, recibe de la Virgen la devoción para transmitir a sus devotos. Es una devoción muy linda, que la Virgen dice que nos quiere acompañar de la mano para llegar a Jesús. Igualmente, el alto prelado hizo recomendaciones a los conductores devotos de la Virgen del Carmen a ser prudentes cuando estén al frente del volante. Esta tarde, que usted va a llevar su carro para recibir la protección de la Virgen, es un momento muy importante porque usted, ante la Virgen, se compromete a ser un conductor de alta calidad que de la mano de la Virgen llega a buen término porque ha cumplido todas las normas del tránsito. Monseñor Camilo Fernando estará al frente de la diócesis de Barranca Bermeja hasta mediados del mes de agosto cuando asuma como obispo de esta diócesis Monseñor Ovidio Giraldo.